Muy pronto la ciudad será dotada de un sistema de cámaras de vigilancia con las cuales se apoyará la labor de la policía y de los organismos de investigación. Este proyecto que viene siendo gestionado por la Alcaldía de Cartago desde hace varios meses, será una realidad en los próximos días, según lo señaló el comandante del Distrito de Policía de Cartago. Hace más o menos cerca de un mes tuvimos reunión con el secretario de gobierno, tenemos reunión con un delegado del Ministerio del Interior donde eso ya está muy avanzado, el proyecto ya está prácticamente en su etapa final, es un tema ya de contratación que esperemos en los próximos dos meses ya se pueda dar luz verde a ese tema de las cámaras. Yo sé que es un tema muy sentido, es un tema que siempre me preguntan, que no lo haya tocado en cámaras porque como obviamente es un tema muy reservado, pero yo ya hablé con el secretario de gobierno y eso ya está casi en la etapa final. Las cámaras de vigilancia son un clamor de la comunidad cartagüeña que ve con preocupación como los hechos violentos y el delito en general siguen presentándose con frecuencia en la ciudad. Obviamente sabemos, el gobierno nacional y acá las autoridades municipales saben que obviamente Cartago necesita las cámaras que son de bastante ayuda acá para la policía. De acuerdo con el oficial, en el comando de la policía ya existe una infraestructura que será utilizada para la operación y manejo de las cámaras una vez sean instaladas. Claro que sí, nosotros tenemos nuestro equipo de telemática ya que ha sido, como usted lo dice, preparado, tenemos las instalaciones acá dentro del distrito, ya tenemos todas las locativas necesarias, van a quedar acá dentro de las instalaciones, simplemente después el tema de la instalación, el tema de que ya queden listas para funcionamiento y para el servicio de Cartago. Serían 50 cámaras las que inicialmente estarían ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad. Serían 50 cámaras las que inicialmente estarían ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad.